bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo pero antes de comenzar si les gusta el vídeo los invito a que lo apoyen dándole a like y si les gusta mi contenido los invito a suscribirse y activen la campanita para que youtube les avise cuando suba nuevos vídeos ahora si comencemos los campos de batalla podrían ser comparados con un escenario en permanente transformación cambian los terrenos la vegetación y los climas al ritmo en el que avanza también la tecnología aplicada a la industria bélica por este motivo los gobiernos que quieran ser competitivos en la carrera de la guerra deben mantener un flujo constante de inversiones para mantener al día el entrenamiento de sus hombres el armamento más mortífero y la tecnología número 1 eeuu no debería sorprender a nadie saber que eeuu conserva su primer lugar como el poder militar indiscutible en el mundo de acuerdo con global firepower el país posee más cantidad de unidades aéreas que cualquier otro país en el planeta con 2085 aviones casas 967 helicópteros de ataque 945 transportadores y 742 aviones dedicados a la las misiones especiales además también supera al resto de sus competidores con 39 mil 253 camiones blindados 91 destructores y 20 portaaviones a eso se le suma alrededor de un millón 400 mil de personal militar activo y un presupuesto militar en el año 2020 de 750 mil millones dólares número 2 rusia rusia cuyo ejército se ha involucrado en los conflictos en siria y en cania en los últimos años tiene más cantidad de tanques que cualquier otro país del mundo con 12 mil 950 duplica a los que posee eeuu además rusia cuenta con un ejército compuesto por un millón 13 mil 628 personas en actividad 27 mil 38 vehículos blindados 6083 unidades de artillería y 3860 lanzadores de cohetes el aire la ex unión soviética posee 873 aviones de combate y 531 helicópteros de ataque mientras que en el agua tiene 62 submarinos y 48 barcos de guerra el presupuesto estimado para este año de acuerdo con global firepower es de 48 mil millones de dólares número 3 china china que ocupa el tercer lugar de la lista se ha convertido en un adversario cada vez mayor para eeuu también en materia militar la potencia comunista tiene un personal activo estimado de 2 millones 183 mil el más grande del mundo china ha estado construyendo su armada en los últimos años mientras se involucra cada vez más en disputas territoriales en el mar del sur de china hoy posee 74 submarinos 52 fragatas y 36 destructores según global firepower en tierra china tiene 33 000 vehículos blindados y 3 500 tanques su fuerza aérea ha acumulado 1.232 aviones de combate y 281 helicópteros de ataque se estima que china gastará 237 mil millones dólares en sus fuerzas armadas en 2020 número 4 india india que ha estado involucrada en un conflicto territorial prolongado con pakistán sobre la región de cachemira tiene un estimado de un millón 444 mil personas que sirven activamente en sus fuerzas armadas global firepower dice que la nación en desarrollo se encuentra entre los líderes mundiales en número de tanques con 4.292 unas 4060 unidades de artillería remolcada y 538 aviones de combate se estima que india gastará 61 mil millones dólares en su ejército este año número 5 japón con un personal militar activo estimado de 247 mil 160 personas este país asiático posee apenas una fracción del personal del volátil corea del norte pero lo compensa con su armamento ultra actualizado japón tiene 152 aviones de misiones especiales más que cualquier otro país del mundo a excepción de los eeuu según las estadísticas de global firepower japón también posee una formidable flota naval con 40 destructores además cuenta con 3 mil 130 vehículos blindados mil 4 tanques y 119 helicópteros de ataque se estima que japón gastará 49 mil millones dólares en sus fuerzas armadas en 2020 bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo y si fue así los invito a que lo apoyen dándole a like y si van a seguir viendo mi contenido los invito a suscribirse bueno me despido adiós